Limitadas las tecnologías de la información y la comunicación en las zonas rurales, Marcelo Carrión Mundo, subsecretario de Desarrollo Rural, dijo que implementan programas para capacitar a los campesinos o a sus hijos para el uso de estas herramientas, que les permitirá una mayor comunicación entre productores, la industria y los exportadores para cerrarle el paso a los intermediarios. No, no, no creo. Ahí es donde precisamente tenemos como gobierno del Estado buscar la manera de apoyar. Recientemente ya se está ampliando más el tema de cobertura de internet, pero no es suficiente. Necesitamos meternos más, necesitamos no descansar, necesitamos coordinarnos más con las instituciones relacionadas al campo y sobre todo apoyar a los productores. Con la desaparición de las delegaciones federales enfocadas al campo, se busca realizar trámites vía digital. Sin embargo, en las comunidades rurales no se cuenta con la infraestructura y mucho menos con el conocimiento para su uso. Esa es una parte muy interesante. O sea, el gobierno federal no cuenta con la estructura, con los recursos económicos suficientes. Supiste que se adelgazó el presupuesto. Y entonces es donde de alguna manera con el Estado estamos tratando de nosotros también, junto con la SADRE, ir buscando actividades y acciones que puedan ayudarnos a poner a los productores las mejores facilidades de la documentación y sobre todo de la transcripción vía internet o lo que se tenga que hacer. Desde el gobierno del Estado buscan orientar y apoyar a los campesinos, acudiendo directamente a las comunidades para capacitarlos, o en su caso, a sus hijos, a quienes han brindado educación escolar para que a través de ellos se haga un medio de comunicación y conexión para Notivisión Rosy Dorado.